oración a san miguel arcángel invocando su ayuda y protección ante todo peligro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén querido san miguel arcángel te invoco en este momento con humildad y gratitud te pido que derrames tu luz y protección sobre mí y mis seres queridos te ruego que nos defiendas contra todo mal y peligro que puedas echarnos con tu espada de justicia corta los lazos que nos atan a la oscuridad y mantén lejos de nosotros cualquier amenaza negativa bajo tus alas protectoras confiamos en tu fuerza y valentía para enfrentar los desafíos de la vida ayúdanos a superar cualquier obstáculo y a encontrar el camino hacia la paz y la felicidad san miguel arcángel te suplico que fortalezcan nuestra fe y esperanza para que podamos mantenernos firmes en la búsqueda de la verdad y el bien que tu presencia divina guíe nuestros pasos y nos conceda la sabiduría necesaria para tomar decisiones acertadas confiados en tu intersección poderosa te pido que nos proteja de todo peligro físico espiritual y emocional líbranos de las influencias malignas y ayúdanos a mantenernos en armonía con el amor y la paz que provienen de dios te encomiendo a ti san miguel arcángel nuestras vidas y nuestras intenciones gracias por escuchar nuestras súplicas y por estar siempre presente en nuestros corazones amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén gracias 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 por ver el video.